De verdad es una putada tener tantas buenas películas en tu filmografía y que al final te recuerden por ponerle pezones a Batman. Bienvenido amantes de las cosas que nos hacen felices a otro vídeo más de YouTube en el que vamos a hablar, como habéis podido ver en el título, del fallecimiento el lunes de Joel Schumacher, este gran director que muchos, como ya he dicho en la intro, recordamos, por desgracia, por haber sido quien dirigió la tercera y cuarta parte del Batman que comenzó, el señor Tim Burton. Por desgracia, por desgracia, muchos se han quedado con eso, incluso he podido ver noticias en YouTube y en otras plataformas en la que dicen muere Joel Schumacher, director de Batman Forever y Batman y Robin. Vamos a ver, este hombre comenzó su carrera en los años 70 en el cine y encima en vestuario, ni siquiera como director. Es que trabajó con el mismísimo Woody Allen. Allen, ahí es nada. O sea que creo que el comienzo es muy, pero que muy respetable. Creo que no deberíamos juzgar su carrera por dos pequeños patinazos que sí, que le puso pezones a Batman. Bueno, sí, se hizo un mundo de eso, pero creo que no es el momento. Joder, tengo tantas ojeras que me pueden confundir con un panda. Y he querido hacer este vídeo, aunque sean dos días después, para hablar de su filmografía y de todos esos títulos que a lo mejor a día de hoy, con la alargada sombra de hombre murciélago y sus bat. Y no deberían pasar desapercibidas porque son grandes películas que no han dado grandes momentos del cine. Incluso quizás alguna de ellas no sepáis ni que es director. Así que creo que voy a repasar de forma muy rápida, para no hacer un vídeo de 87 minutos, de su filmografía de forma rápida dividida en los 80, 90 y 2000. Así que, vamos a empezar. Como ya he dicho yo, el Schumacher comenzó su carrera no como director, sino como encargado de vestuario. Y lo hizo en cuatro películas. El fin de Sheila, El dormilón, El prisionero de la segunda avenida e Interiores. Así que estamos hablando de un hombre que empezó desde lo más, no vamos a decir lo más bajo, pero para llegar a ser director y productor, empezar por vestuario, creo que es un camino empezar por lo más bajo. Y creo que ahí se fue forjando en el cine. Y no vamos a seguir diciendo el tema de Batman, pero llegar a este momento no es decir uy, es que no vamos a hablar bien de una persona que ha fallecido. No, es que es un gran director. Y durante este vídeo lo voy a demostrar. Y antes de lanzarse a la dirección, fue guionista en dos películas. Car Wash, Un mundo aparte, y El mago. Así que este hombre fue vestuario, guión y dirección, de la que vamos a hablar ahora. Y en 1983 ya unió guión y dirección en Locos del taxi. No me voy a centrar mucho más en esta comedia de acción situada en Washington, sobre Harold que llega a la ciudad para trabajar en una empresa de taxi y todo lo que viene después. Simplemente para decir que esta es la primera película de Joel Schumacher. Y aquí está mi yo del futuro para deciros que he cometido un pequeño, pequeño error. Y es que la primera película de Joel Schumacher no es Locos del taxi. Es la increíble Mujer menguante, que es de dos años antes, de 1981. Y ya nos vamos a 1985 cuando estrena una película que para mí es una gran película de vampiros, teniendo en cuenta la época de la que es, que es Jóvenes Ocultos con Keith Sutherland y Jason Patrick, entre otros. Una película que sí, que ahí ya sí se podía ver este estilo videoclipero que solía tener Joel Schumacher, pero que es una gran película en la que vamos viendo como nuestro protagonista, que ha sido mordido por sus amigos vampiros, va evolucionando y como va habiendo esta trama amor y lucha contra vampiros, que me parece que está muy bien para lo que es una peli que tampoco es de un gran presupuesto, pero ya ahí apuntaba maneras el señor Joel Schumacher. Otra película, el señor Schumacher, de la que tuvimos un remake hace unos poquitos años, fue Línea Mortal, que también repitió Keith Sutherland con este director, pero que también tuvimos a Julia Roberts y a Kevin Bacon, o sea, que se ha sabido rodear de grandes actores. Y esta película, bueno, muchos ya conoceréis de lo que va, de estos médicos que quieren probar hasta cuánto tiempo pueden estar muertos y al revivir podáis contar lo que le ha sucedido al otro lado del túnel y lo que va sucediendo con estos personajes a lo largo de la trama. Es una gran película, el remake, pues bueno, ahí está, pero esta Línea Mortal de 1991 es una gran película, que también es de Joel Schumacher. Es para que lo vayáis recordando y no os quedéis con el simple hecho, como ya he dicho, de que dirigió Batman Forever y Batman y Robin. Y en 1993 llega otra gran película, parece ser que los 90, bueno, parece ser no, los 90 son la gran década de este director, pese a lo que hemos hablado antes. Y llega Un día de furia con Michael Douglas y Robert Duvall. Esta película un poco extraña sobre este hombre al que una mosca y un atasco consigue encabronarlo de tal manera que vemos sus vicisitudes en este Día de Furia. Una gran película que si no habéis visto tenéis que ver. Es un planteamiento muy, pero que muy interesante. Y después en el 94, en el 96, no llegan estas películas de juicios que se hicieron también muy famosas de este mismo director, que son El Cliente y Tiempo para Matar. El Cliente cuenta con Susan Salandon y Tommy Lee Jones y Tiempo para Matar con Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Kevin Spacey, Oliver Platt y Octavia Spencer. Y Samuel L. Jackson como ese padre que decide tomarse la justicia por su mano cuando su hija es violada y asesinada. Y entre estas películas, pues tuvimos Batman Forever y después Batman y Robin. He de decir que para mí Batman y Robin es mala, por favor. Ahí George Schumacher se dejó comparar por el estudio y hizo esta película para niños, que yo creo que ni los niños querrían verla. Pero he de decir que Batman Forever me parece un gran acercamiento a lo que es el personaje, el dolor de Bruce Wayne por la pérdida de sus padres. Porque recordemos que en las películas de Tim Burton, las de 1989 y 1992, no se ahonda en el dolor de Bruce Wayne demasiado. Y en esta de Batman Forever, si vemos la lucha de este personaje y cómo va teniendo pesadilla con ese diario que vio en el funeral de sus padres. Incluso hay imágenes que no llegaron al montaje final en el que vemos a Bruce Wayne enfrentarse a un murciélago gigante, digamos que como metáfora de su confrontación entre ser Bruce Wayne y ser Batman. Por eso, al final de la película vemos cómo cuando llega contra dos caras y enigma y le preguntan a quién salvará a Robin por ser Batman o a Chase Meridian por ser Bruce Wayne y él decide salvarla a las dos porque por fin acepta que es Bruce Wayne y es Batman. Pues esa dualidad no la teníamos en las películas anteriores, que sí, que son grandes películas. Pero por ejemplo, para mí, por eso Batman Forever no es tan mala película como algunos dicen. Porque creo que esa lucha interior entre Bruce Wayne y Batman está muy bien llevada. Que sí, que a la película le sobra neón, le sobra color y le sobran pezones. Pero yo creo que es una gran película que a la sombra de las dos anteriores de Tim Burton pues ha envejecido mal. Y George Schumacher, por suerte, tras este varapalo de Batman y Robin, supo renacer y hacer y seguir haciendo grandes películas como las que estuvo haciendo antes de todo esto de los batpezones y nos entregó todavía un cine al final de los 90 muy pero que muy bueno y con grandes títulos que no debemos olvidar. Como Nadie es Perfecto y Asesinato en 8 milímetros, que fueron las dos últimas películas de su etapa de los 90. Pero es que la etapa de los 2000 también empezó con grandes películas. Por desgracia, en esta última década, desde 2010 hasta actualmente 2020, pues no hemos podido disfrutar mucho de este cineasta. Pero en los 2000 nos dejó grandes películas como Tigerland, como Última Llamada con Collie Farrell, esta película con tanta similitud de aquella película que muchos españoles vimos sobre una cabina de teléfono. Pero no vamos a hablar de eso. Y recordemos que Tigerland a día de hoy es considerada la mejor película de este director. Esta oscura visión de Vietnam, pero con la característica de que no está rodada en Vietnam, sino que se centra en los campos de entrenamiento a los que asisten estos jóvenes antes de marchar a la guerra. Ahora, con Colleen Farrell como actor principal, que repetiría en Última Llamada. El Fantasma de la Ópera, número 23. O sea que Joel Schumacher ha tenido una carrera muy, pero que muy, muy completa. Y que últimamente, como ya he dicho, se resume en La cagó con Batman Forever y Batman y Robin. Pero ya habéis visto en este repaso muy rápido que no he querido hacer, e incluso así se me ha alargado muchísimo el vídeo, que es un director muy completo que ha hecho muy, muy, muy buenas películas y que ya, como ya habéis visto, comenzó como diseñador de vestuario, guionista, director, bueno, ya ha sido productor, incluso ha dirigido algún capítulo de House of Cards de la primera temporada. Y es un director que ahora mismo deberíamos valorar toda su carrera y no porque haya fallecido, sino porque se lo merece, porque no podemos estar recriminándole a un director que ha tenido 40, más de 40 años de trayectoria en el mundo del cine, como ya he dicho, empezando desde el vestuario y acabando como director, porque ha cometido dos errores. Y para mí, solo uno, Batman y Robin. Porque ya os digo, Batman Forever, si hubiera tenido el diseño de producción de Batman y de Batman Returns, de Batman Vuelve, tan oscuro, tan Tim Burton, la película hubiera gustado muchísimo más y ahora mismo estaremos hablando de una película que no estaría tan denostada. Pero bueno, tuvo la desgracia del tema de los pezones, que me pongo muy pesado, y el tema de ser tan colorida y tener tanto neón y tanta cosa fashion y demás, y acabó, pues como acabó. Y hasta aquí este repaso rapidísimo, como podéis ver, con estas ojeracas que me marco. Hasta sí estoy guapo, coño. Y hasta aquí este repaso rápido a su filmografía, marcando algunos puntos, sí, algunos diréis. Es que te ha dejado San Elmo, que le doy muy buenas críticas. Sí, sí, sí. Es que es un gran director y os animo a que os metáis en IMDB y veáis su filmografía y si no habéis visto muchas de sus películas o algunas, que aprovechéis y las veáis porque es un gran cineasta. Pero no voy a hacer un vídeo de cuatro horas hablando punto por punto de cada gran película que ha hecho este director. He hablado más o menos de las películas que yo conozco, que he visto y de las que puedo opinar. Así que, sin más, os digo que le deis un buen like, que os suscribáis al canal, que nos sigáis en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, que entréis en nuestra web donde encontraréis muchísimo artículo de actualidad sobre cómic, cine, series, todo, que es www.lascosasquenoshacenfelices.com y obviamente de todo esto y mucho más podéis encontrarlo en el enlace que os dejo en la descripción a nuestro artículo que ha hecho el compañero Rodolfo un gran trabajo. Así que, os insto a que os vayáis al enlace y podáis ver ese pedazo de artículo. Y sin más, me despido. ¡Sed felices! ¡Sed felices!